La reaprensión que se realizó en días pasados de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, deja una tarea a los legisladores para reforzar las leyes que tienen que ver con el sistema penitenciario y de readaptación social. Lo que necesitamos es fortalecer el sistema penitenciario o carcelario mexicano para que sea más eficaz. Las reaprensiones se han dado, las detenciones se han dado, pero han sido las cárceles, los centros de readaptación social los que han sido vulnerados. Por eso podemos ir hacia una reforma y hacer más eficaz ese sistema. El diputado aplaudió las acciones del Ejecutivo Federal, coordinado con las Fuerzas Armadas para realizar la recaptura del peligroso delincuente que se había fugado meses antes del penal del altiplano. Nos demuestra una vez más la gran confianza y además la gran responsabilidad que tiene el Ejército Mexicano y la Marina como una institución que los mexicanos vemos con respeto y vemos también con orgullo. Arreola Ortega recalcó que es vital la aplicación de la ley de extinción de dominio para disminuir el capital de los narcotraficantes. Tal es el caso de este personaje, quien fue uno de los más buscados por las autoridades nacionales y extranjeras. Para Cuasar TV, César Hernández.